¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan bella? ¿Quién la ve tan presumida si anoche baile con ella? ¿Quién la ve tan presumida si anoche baile con ella? Ella en la playa y yo al lado de ella Me besaba la boquita contemplando las estrellas Me besaba la boquita contemplando las estrellas Ella en la playa y yo al lado de ella Ella en la playa y yo al lado de ella Ella en la playa y yo al lado de ella Ella en la playa y yo al lado de ella Voló, voló, se fue, voló, voló, se fue, voló Voló, voló, se fue, voló, voló, se fue, voló la paloma Paloma, paloma, paloma ¿Por qué te vas? Huyéndole al gavilán Paloma ¿Por qué te vas? Huyéndole al gavilán Pero un día se fue solita y ya no quiso regresar Ella fue toda la vida consente a Delgavilar Y hoy sin rumbo y sin rutina nadie sabe Donde está Y hoy sin rumbo y sin rutina nadie sabe Donde está Voló, voló, se fue, voló, voló, se fue, voló la paloma Voló, voló, se fue, voló, voló, se fue, voló la paloma ¡Vuela, palomita! ¡Vuela, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Vuela, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Vuela, cumbia, cumbia, cumbia! Rico apretadito En la rueda del cumbión En la rueda del cumbión Yo quiero ser El que te ruba el corazón Para empezar A ajustarte con mi amor Quiero sentir Tu cuerpo lleno de pasión Juntos bailar Eternamente de emoción Y bailar, y bailar, y bailar Lleva, llévame contigo Rico apretadito Llévame contigo En la rueda del cumbión En la rueda del cumbión Yo quiero ser El que te ruba el corazón Para empezar A ajustarte con mi amor Quiero sentir Tu cuerpo lleno de pasión Juntos bailar Eternamente de emoción Y bailar, y bailar, y bailar Si, si, si Y venimos con todos Los super palmeras Menea tu cadera Menea tu cadera Mueve tu cinturita Que la noche enterita Yo quiero bailar Menea tu cadera Mueve tu cinturita Que la noche enterita Yo quiero bailar Menea tu cadera Mueve tu cinturita Que la noche enterita Yo quiero bailar Menea tu cadera Mueve tu cinturita Que la noche enterita Yo quiero bailar Y poderte tener Lleveré Muy cerquita de mí Sabrosón Y tu boca besar Lleveré Con mi loca pasión Sabrosón Cuando menea tu cadera Mueve tu cinturita Mi negra Me haces estremecer Tu cuerpo suda Y mi ser se agita Y quisiera amarte Hasta enloquecer Meneala, meneala Tu cinturita Meneala, meneala Para bailar Meneala, meneala Tu cinturita Meneala, meneala Para gozar Meneala, meneala Tu cinturita Meneala, meneala Para bailar Meneala, meneala Tu cinturita Meneala, meneala Para gozar Juan Cholet Gozalo, compadre Meneala, meneala Meneala, meneala Tu cinturita Meneala, meneala Para gozar Meneala, meneala Tu cinturita Meneala, meneala Meneala Para gozar Quiero tenerte Muy cerca Muy cerca De mi Meneala, meneala 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 Con tú, ¿quién es? Yo soy Juan Valdés Con tú, ¿quién es? Yo soy Juan Valdés Colombiano pa' lo que quiera un té Voy siempre cantando, cebrando café Feliz y contento, yo soy Juan Valdés Voy por la montaña, cebrando café Carriera y sombrero, yo soy Juan Valdés Mulera y machete, cebrando café Con tú, ¿quién es? Yo soy Juan Valdés Con tú, ¿quién es? Yo soy Juan Valdés Colombiano pa' lo que quiera un té Voy siempre cantando, cebrando café Feliz y contento, yo soy Juan Valdés Voy por la montaña, cebrando café Carriera y sombrero, yo soy Juan Valdés Mulera y machete, cebrando café Baila mi cumbia Superalmera El diablo apareció una noche cuando me fui pa' la playa En una canoa vieja se dormía mi adorada Grito de guacamayo en el monte Con lamento de roca en la playa En la noche sin luna y con lluvia Nos amamos El diablo apareció una noche cuando me fui pa' la playa El diablo apareció una noche cuando me fui pa' la playa Como se mecen las olas del mar Así se mece mi morenita Algo más que te hace bailar Con esta cumbia bien suavecita La verdad es el ritmo negra Marcada por las caderas Y así sentirá la envidia de tu cuerpo en las palmeras No pierdas el ritmo negra Márcalo por las caderas Y así sentirá la envidia de tu cuerpo en las palmeras Ya todos estamos locos Siguiendo de tu baile Con esta cumbia morena Hasta que llegue el amanecer Ya todos estamos locos Siguiendo de tu baile Con esta cumbia morena Hasta que llegue el amanecer Si, 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 si queréis Siguiendo de tu madre Con la super palnera Ya la cunha está prendida, oye cómo va sonando Y todo el mundo bailando, falta es tu mujer querida Todo está que chacalela, esto sí que está sabroso Mueve negra tu cintura con tu ritmo pretencioso Cómo mueve tu cintura, te vas a descaderar Ay pero qué sabrosura, ver el amor en a bailar Cómo mueve tu cintura, te vas a descaderar Ay pero qué sabrosura, ver el amor en a bailar Cumbia, cumbia con sabor La playa está triste, sus penas es mi pena La playa está triste, sus penas es mi pena La playa está triste, no hay amor sobre su arena La playa está triste, no hay amor sobre su arena La luna alumbra en la playa y te buscan las estrellas La luna alumbra en la playa y te buscan las estrellas Pero tú no estás conmigo, el viento gime con ella Pero tú no estás conmigo, el viento gime con ella La playa está triste, sus penas es mi pena La playa está triste, sus penas es mi pena La playa está triste, no hay amor sobre su arena La playa está triste, no hay amor sobre su arena En la mar yo me encontraba, en una tarde serena En la mar yo me encontraba, en una tarde serena Mientras la brisa cantaba, ahí calmaba mis penas Mientras la brisa cantaba, ahí calmaba mis penas En la mar, en la mar, mis penas pude calmar En la mar, en la mar, mis penas pude calmar Luego me acerqué a la playa, buscando felicidad Luego me acerqué a la playa, buscando felicidad De alegría me encontraba, en una tarde serena De alegría me desmachaba, aquella tarde en la mar De alegría me desmachaba, aquella tarde en la mar En la mar, en la mar, mis penas pude calmar En la mar, en la mar, mis penas pude calmar ¡Ay! ¡Qué sentimiento! ¡Ay! ¡Qué sentimiento! ¡Ay! ¡Qué sentimiento! ¿Por qué no me comprendes, tira? ¿Por qué no me comprendes, amor? Si por ti doy la vida El tiempo va pasando y adiós Le pido noche y día Si algo malo te hago, por favor Te pido que lo digas Yo no deseo causarte dolor Comprendeslo, querida ¡Tambón! ¡Tambón! Estos son los super palmeras ¡Mira! El guapo cambia con mucho cariño ¿Cómo quieres que viva contigo? Si tú no me dejas, que también piense en ti ¿Cómo quieres que yo a ti te quiera? Si tú no me quieres, no somos felices Felicidad Felicidad es la que te encuentro Y hoy se va ¿Cómo llega el viento? No puedo más No sé lo que siento Quiero ser como tú, que no piensa ni en llorar ¿Por qué te importa el dolor, si por amor se te implora? Quiero sentir la fieldad que tú tienes Quiero escapar de dejarte en mis pieles Málpitame a pensar lo malo que eres ¿Qué suena esa viola? ¡Con sabor compadre! ¡Voy! ¡Voy! Ahora que te estoy queriendo, ahora que te estoy queriendo Ni siquiera me miras Pero cuando yo me vaya, pero cuando yo me aleje No me vengas a buscar Ahora que te estoy queriendo, ahora que te estoy queriendo Ni siquiera me miras Pero cuando yo me vaya, pero cuando yo me aleje no me vengas a buscar No me busques, no, no me busques No me busques, no, no me busques Cuando yo me vaya, no me busques Que no, que no, que no, que no me busques Cuando yo me vaya